¡Ánimo! Buenas noches, público latino Público latino Quiero sufrirme de un beso volver a nacer ¡Mi madre! Moría de las ganas, estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder El gordito latino Ey, amor, ¿y por qué no le muestras a todo lo que va a sonar este 2023? Y recuerda que se lo escuchaste al gordito latino El gordito latino Ya no quiero andar por la noche Disfrazando mi tristeza Intentando en cada caricia Tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio Ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte Y dejar de pensar Me estás partiendo el alma Poco a poco me tienes dando vueltas Como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soñé el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado El gordito latino El gordito latino Llegalame un momento Un poco de tu tiempo Solo un momento por favor Que hay algo que me ahoga Y si no te ahoga ahora yo Puede estallar en mi corazón Regalame tu aliento Y apóyate en mi pecho Quiero sentir tu corazón Regalame tu boca Para que me conozcas Regalame tus besos Que es todo lo que quiero Y sal despierta en ti el amor Porque el amor es sincero Despierta con un beso Regalame tus besos Que si ellos me muero Regalame un poco de amor El gordito latino Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Y vamos nosotros Que al dolor en el aire Que inventen historias Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Mis labios Se inclinan hasta ti Me visto con tu piel Me colmas con tu miel Y enteras A mi copa una vez Mi brindis tú serás Mi amor al despertar Son tus besos Tus caricias Que susurran este amor Una página en mi vida Me estremeces Me enloqueces Me encaminas este amor Pues yo quiero Besar tus ojos Cubiertos de luna Un manco de estrellas Es mi amor Estoy perdido Perdido en tu cuerpo En tus labios Tus ojos Tu piel Tu cabello Perdido Perdido en todo esto Es un beso que mi Don te amo Te quiero Sed exclusivo De El golpito latino La nueva leyenda De la santa Antes de que pienses Lo peor Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento Y el momento Ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo que era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender La situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Si ella supiera Que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre No soy nada Y me limito A ser su esclavo Su guardián Su erudito Si ella supiera Que no hay nada Que no importe más De ella Que yo la vi En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña en mi alma Y creo un mundo En su mirada Si ella supiera Que yo tiemblo Si la rozo Que si me mire En un momento Me sonrojo Si adivinara Que yo sufro Si me ignora Que noche es clara Si estoy solo Mi alma llora Que ya no hay nada Que reemplace su presencia Y que me mata Poco a poco Ya en su ausencia Si ella supiera Que extraño Su presencia Y que la amo Como a nadie En mi existencia El gordito Por la ti Cuando necesito Mucho más De ti Siempre te niegas A escuchar Siempre hay una excusa Para concluir Que nada pasa Cuando quiero verte No te puedo hallar Nunca hay tiempo Para los dos Y aunque sea una duda Para resolver Siempre me dicen Que estás cansada Que estás indispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un pretendo Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices Cállate Esas tantas cosas Pueden esperar Y eso Y no comprendo Que pudo fallarnos Porque nuestro amor Lo ve sin importancia A veces Vialdad A veces Arrogancia Y no logro entender Lo que me vuelve Tu desinterés Que no te importó Nada me das a entender Son solo tus detalles Los que poco a poco Me alejan de ti Mi madre El gordito latino ¿Por qué vivimos enojados? Si tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo 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 Gracias.